El proceso fue particular porque hicimos la obra de cero. Contamos con un dramaturgo que es Marcos y con la directora que es Lila, pero en realidad ellos lo que nos plantearon el día uno fue que esto era un proceso basado en la incertidumbre y en la duda. Si bien tenía un hilo conductor, si bien cada jornada de trabajo tenía un objetivo que venía pautado, la apertura a lo que cada uno de los actores, plásticos o músicos, aportaban tenía que ser absoluta. Y todos aceptamos esto y nos recopamos y arrancamos a trabajar improvisando, buscando, descartando, investigando de vuelta. Y ahí entra jugar otro elemento que a mí me parece como que es fundamental, que es el concepto del actor creador. Y bueno, es una creación colectiva y se fue como tiñendo de capas de complejidad, de profundidad, bueno, hasta llegar a la obra que soy.